El Consejo Político Nacional del PRI notificó de la expulsión de varios destacados cuadros que fueron gobernadores, así como actuales senadores que recientemente renunciaron a la bancada tricolor, que buscan una candidatura por el Partido Verde Ecologista de México o que han manifestado su respaldo o simpatía por la virtual candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Entre los nombres que entregó la Comisión de Honor y Justicia del PRI destacan los exgobernadores de Hidalgo, Omar Fayat, de Tlaxcala, Marco Mena, los exsecretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores que son actualmente senadores, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciú. El senador del PRI, Mario Zamora, confirmó el universal de este proceso de expulsión, donde también destaca el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hace una semana renunció a la bancada del PRI para buscar la candidatura de Yucatán con el respaldo del Partido Verde. También fueron expulsados de las filas del tricolor, Eviel Pérez Magaña, la senadora Anubia Mayorga, Pedro Armentia, diputado federal que recientemente se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano. Mario Zamora dijo que además varios dirigentes y legisladores estatales, sobre todo del estado de Sinaloa, han manifestado respaldo a la virtual candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Entre otros, Fernando Pucheta, Jesús Valdés, Faustino Hernández, Cintia Valenzuela y Ricardo Madrid. En un comunicado, Alito Moreno les dijo a quienes han traicionado al tricolor. La lealtad es una decisión. La lealtad no se impone por la fuerza. Ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar, se lee. Y añadió que la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido, porque no hay peor castigo que el olvido de la militancia.